Bienvenidos al segundo bloque de entrevistas. Ya conociste a Analia, que por supuesto la conoces, y a Marina, que es una enfermera que le gusta mucho el patín. Ellas te contaron de su historia, de sus principios en sus pueblos, las dos de pueblo, tienen muchísimo en común nuestras invitadas. Bueno, te dijimos que hacían deportes, agarrá papel y lápiz, porque hacen tantos que no te los vas a acordar. Fijate. Como te contaba, que como en los pueblos, la mamá siempre quiere que sus hijos hagan un deporte y que vayan a catequesis y que vayan al club. Es eso. Y la escuela. Y bueno, yo tuve una infancia hasta la adolescencia, que digo que no la cambiaría por nada, porque yo creo que el deporte es la base del crecimiento de un niño. Creo que es lo fundamental. Hice un montón de deportes, hice millones de deportes. Jugué al básquet, me compré la racquetita, jugué profesionalmente al tenis, competí en atletismo para la selección de la provincia, saltaba en largo, tuve récords, corría, corría 100 metros llanos. Después me metí en, bueno, estuve en el básquet, nadé, hice natación, soy guardavidas. Y bueno, mi mamá me mandaba a todos los deportes que pueda hacer una nena. Iba a natación, fui a patín y también a básquet. Ese era relativo, pero bueno. Era cambiar de estar haciendo una paloma a pegar un codazo, porque era así. Pero bueno, yo hacía todo. Pero por ejemplo, algo que no me gustaba de la natación, cuando entrenábamos mucho, yo corría espalda. Y bueno, entrenaba después para hacer guardavidas y todo. Era que uno, cuando nada, tiene mucho tiempo para pensar. Y no me gustaba para nada, para nada. Mato, ¿viste esos tres deportes? Natación, básquet, ¿cuánto tiempo? Hasta los 16, los 3. Sí. Y después, hasta los 24, estuve con patín solo. Después dejé un par de años. Y a los 28, retomé otra vez patín. El entrenamiento de natación solitario es jodido. Yo tengo una cosa con la soledad. ¿Debo tener una cosa con la soledad? Sí, mejor en equipo. Mejor mucha gente, tumulto, tumulto. Yo me olvido de todo. No me hagan pensar. Soy rubia. Pero no tenías tiempo en la adolescencia para nada, ni para un novio. Pero me encantaba. No, se puede todo. Si vos querés de todo, se puede, seguro. Pero después, a la noche, ¿cómo llegabas? ¿No estabas muerta haciendo tanto deporte? No, si no tenía otra cosa que hacer en tu vida que un deporte y estudiar. Cuando sos chico, no tenés preocupaciones ni nada como ahora. A mí me parece que en la vida hay que hacer todo lo que uno tenga ganas. Todo. Hay que probar todo. Por ahí probás y no te gusta y te vas. Pero vos tenés que probar todo en la vida. Porque la vida hay que llevarse la puesta. No te tiene que llevar puesta la vida. Hay que llevarse la puesta. Entonces, dice, mi mamá estaba loca en un momento porque me compró la pelota de básquet, la raqueta, las cosas de natación. Dijo, por favor, hace algo. Y me quedé con la pelota de básquet, que fue lo que trascendió. Y vine acá a Rosario y jugué dos años en Atlantic Spormen. O sea, fui a la selección del litoral y jugué en Atlantic Spormen. Y yo en un momento dije, voy a ser jugadora de básquet. Voy a vivir de esto. No era muy mala. Después me di cuenta que no. No, no. Dije, no, mejor vivamos de otra cosa porque no voy a vivir de esto. Pero qué manera de hacer deporte a estas chicas. Cuánta actividad física. Pero le dijimos que íbamos a hablar de patín. Y de patín vamos a hablar ahora. Marina empezó a recorrer este deporte, el deporte de las cuatro roditas, hace ya unos años. Analia lo descubrió hace muy poquito. Y le encanta. Y de patín vamos a hablar de patín. Yo empecé por una amiga. Me dice, mirá Mari, yo empecé patín. No querés empezar conmigo, que yo sé que vos hacías patín. Y le digo, bueno, dale, que yo ahora en este momento no estoy haciendo nada. Así que empecé hace dos años y acá estamos, un grupo re lindo, más o menos de la misma edad, de chicas grandes. Y ahora con patín. Y ahora con patín. En realidad fui al club para ver si encontrábamos un equipo de básquet. Y me encontré con un grupo de locas, viejas, no, de locas de más de 20, de más de 25, de más de 30, patinando. Y que era un grupo hermoso, un grupo de chicas re lindas que se quedaban de risa. Cuando una se cae, todas te van a ayudar. Parecemos un grupo de autoayuda, decimos nosotros. O sea, de recuperación, de alcohólicas, de algo anónimas, de cuando una se cae, todas corremos. ¡Ay, se cayó! No, estás bien, estás bien. Si una se cae, nos reímos. Estamos esperando capaz que una, para que se caiga, para reírnos. Pero es así. Y cuando una se hace la palomita, o hace un salto bien, ¡ay, todo es bien! Entonces decidimos que estamos mal, que parecíamos un grupo de autoayuda, pero está bueno, pero está bueno, porque lo hacemos por ganas, o sea, por muchas ganas, por muchas ganas de hacer algo lindo. Te distrae mucho. Y se juntan en alguna otra situación que no sea en patín específicamente, hay asados, hay... Sí, 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 nos juntamos a comer, festejamos algún cumpleaños. Sirve de grupo de terapia también. Sí, sí, sí. Sí, sirve mucho. Mi cable a tierra. El deporte en mi vida es mi cable a tierra. Es lo único que me conecta con otra parte de mi cuerpo y desconecta mi mente. Y pone a funcionar mi cuerpo. Y me genera adrenalina y genera que yo salga de lo que te esté haciendo, en vez de cansada, todo lo contrario. Salga súper emocionada y súper bien. También es como un cable a tierra que tengo. Los lunes y los miércoles me desentiendo de todo por una hora y media. Y bueno, y aparte, porque es bueno un deporte en tu vida. Vos decís, me desenchufo. ¿Te carga las pilas o te desenchufa y te relaja el patín? Las dos cosas. Me desenchufa y llego relajada a mi casa. Y me carga las pilas para seguir el día a día. Nos reímos mucho. Nos reímos mucho de nosotras. Se aprende de uno y del resto. Se aprende de uno, se aprende del resto y durante una hora que duran las clases de patín te desenchufás la mente y las ponés sobre ruedas. Porque son las ruedas o tu vido. Te sonás un golpe que te lo acordás. Entonces, te olvidás de todos los problemas y te pones a volar con ruedas. Seguro que te tenés que concentrar en las rueditas o te matás. Es así. Te podés matar igual, aunque estés muy concentrada. Lo que pasa es que hay cosas difíciles que uno, si las querés aprender, te ponés a practicarlas y bueno, y ahí te podés caer. Chicas, no vale. Yo me había entusiasmado. Estaba pensando terminar el programa e irme a anotar ya alguna clase de patín. Pero esto de que uno se puede caer, se puede golpear, no, 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 no. Bueno, te dijimos que hablamos de los deportes, te dijimos que hablamos de patín. Quédate, que en el próximo bloque vamos a hablar de muchísimas cosas más. Música Música Gracias por ver el video.